Cambia eso de bicicleta Con nada de bicicleta Es que si te caga Vamos a ingresar Viene ingresado Otra vez que vine no pude ingresar Su primera visita de Marcelo Guau miren ¿Se puede? Gracias Ya gracias Vamos a subir Y estamos acá arriba Yo no he venido como le digo Solamente le he visto cuando se inauguró nada más Ah la que chévere Acá Bueno Buenos días gente Acá nos encontramos pues en el tour de Pachabay MTB Acá está una amiga Marcela nos ha venido a visitar Creo que ya se va también Ya se hace tarde Nada gente este primer punto Este es el monitor guaja Como ustedes pudieron ver Aquí está genial Y de acá sigue pues irnos al Cerro Gorila Bahía Blanca Y posteriormente irnos pues a un punto más Con su bicicleta porque vamos ya Anuncié la partida Bien Y Y Y Y Y Y la gente estamos ahorita en la playa de bahía blanca y de aquí podemos ir al parque bicentenario para poder conocer el lugar estamos con toda la manchita ahí la gente con el sol también está fuerte y ganas de meterse en la playa pero no creo que sea conveniente ahorita como ya ha podido apreciar las rutas el cerro gorila porque acaso es uno de los proyectos muy bien sentado alejando defendiendo las autoridades también que se apoyan para las competencias y así vamos a dar un alto salto y todos aquí vamos a un aparte bicentenario un poco gracias más bien y nada seguimos más a la señal de la ley chacozón raúl chacozón este mi cachorro mi cachorro la jetita a la cuenta de tres 1,2,3 feliz aniversario 1,2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3,4 3,4 4,4 3,4 3,4 4,4 4,4 4,4 6,4 7,4 5,4 3,4 4,5 5,5 7,4 7,4 8,9 Hola, soy Fernandito. Hola. Bien, soy bien. Un saludo para este canal. Ahora nos vamos. Vamos al parque bicentenario. Bien, vamos listo. Vamos, vamos. Estamos llegando al parque Bicentenario. Estamos en el parque Bicentenario, que hay un calor horrible. Gustavo, después de tiempo haciendo ruta, ¿qué tal se ha sentido? Me he cansado bastante, pero buena ruta. Sí, hay que seguir entrenando. Bienvenido, en nombre de la Universidad de Vezalía y nuestro alcalde Jovinson Básquez, que siempre aportando por la cultura, por el deporte, le dan la bienvenida a todo este excelente grupo de ciclistas. Saludos, saludos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. El nombre de la Universidad de Vezalía y nuestro alcalde Jovinson Básquez. Por donde, señor, por donde? Creo que ya estamos sacando un grupo de ciclistas. Ahí está gente, el parque Bicentenario. Tiempo que nos vengo por esta zona. Pero gente, ya nos retiramos. El calor está fuerte como para poder quedarnos más tiempo, así que... Vámonos, hasta mucho más acá. ¡Vamos! Estamos acá, gracias al respaldo de la Municipalidad. Nos han autorregado patrullas de policía. Serenazgo. András viene más Serenazgo. Ahí están los compañeros que... Tienen dificultad de la subida. Ya nos han acompañado. Mira, como ellos, como ellos. ¡Grábalo, grábalo, grábalo! ¡Vamos! ¡Vamos! Mucha gente llegando nuevamente aquí... Al Monitor Huáscar. Y ya vendría a ser, pues, el final de este recorrido. Para acá estuvo buenísimo. Solamente el calor, nomás, que está medio... Medio pesado, pero... Ya estamos acá gente. ah gracias sabita de piña gracias nuestro banano gente, nuestro Sphere, siempre viene bien un Sphere acabando el evento con jóvenes, con personas adultas sí, sí alabamos, estudiamos nos dedicamos a distintas actividades pero lo que nos hermana lo que nos une y lo que también nos permite hacer patria con licencia y con cariño es que somos deportistas y aquí estamos y nos acompañan de Comas, de Breña, de Vintanilla y Perú y de las diferentes zonas que durante este día nos vemos agradeciendo agradeciendo una vez más también a nuestros amigos que han participado muchas gracias gracias por su participación recibiendo su reconocimiento por parte del propio Siani ya saben, piso salud solo por hoy solo por hoy con su mis impresiones el día de hoy excelente organización excelente el apoyo de la Comuna de Ventanilla la Policía Nacional del Perú que se ha hecho presente el serenazgo en mi caso no he podido completar toda la ruta por un descanso físico y al instante me han auxiliado los miembros del serenazgo eso dice mucho de la buena organización y el apoyo que ha tenido de parte del alcalde Jovinson Vázquez un saludo de parte de toda la comunidad ciclista para el señor alcalde y esperamos que el próximo año este evento va a crecer no solamente con el ciclismo sino con todas las actividades deportivas felicitaciones al Team Pachabay por su primer año estamos seguros que esto va a seguir creciendo y de esta manera incentivando el deporte aquí en la comunidad de Vintanilla muchísimas gracias también a las chicas a las chicas guías que muy voluntariosamente nos han enseñado todos los puntos que hemos visitado muchísimas gracias muy contentos por este bonito domingo que hemos pasado el día de hoy gracias muchas gracias hermano y también dicen que la edad es clase y es respeto y aquí tenemos un amigazo 59 años un ciclista de verdad sí en realidad sí tengo 59 y poco a poco me voy formando todo es que de la noche a la mañana he conseguido fuerza ha sido todo un proceso poco a poco he ido fortaleciéndome y ahora bueno ya hago rutas largas voy a Chincha voy a Cañete rutas clásicas he hecho Chimbote Trujillo Tacna Arita bueno Tumbe Guayaquil bueno ya son rutas que he salido afuera pero sí poco a poco me voy fortaleciendo y ahora felicitar a Pachabay y a la principalidad de Ventería por su aniversario gracias por la ruta muy entretenida las chicas las guías para qué muy entretenido ha hecho una ruta muy ha sido una ruta muy entretenida muy amena por la historia que nos han comentado de Ventería hay lugares que no sé que no conocía a pesar de que hemos venido por acá también de pasar pero bien muy entretenida hoy día la ruta gracias bien y de esta manera damos cierre final Fernando Fernando sí cierre final el sorteo ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes con todos aquí estamos celebrando nuestro primer aniversario con mucha fuerza de dedicación gracias a los compañeros José José Chavarría a yo a Pedro por la gestión a mi persona al compañero Jefferson a cada uno de ustedes ha sido logrado esto ha sido logrado un éxito por meses entonces todo lo que puedan apreciar es nuestro esfuerzo es el fruto de nuestras fuerzas de cada uno de nosotros una fuerte palma por nuestro primer aniversario ¡Bravo! 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 bueno gente ahí damos por finalizado este gran tour de Pachavay estuvo muy muy interesante y bueno pues ya nos veremos en otro video ¡Gracias!